Una obra de Picasso es elegida para participar en la Exposición Universal de 1900 en París, lo que lo hace decidirse a visitar la capital francesa. Llega acompañado de varios amigos y queda deslumbrado con las obras impresionistas, entre ellas las de Cézanne, Claude Monet y Toulouse-Lautrec. Rápidamente hace contactos con marchantes y galeristas y queda agendada una muestra para el año siguiente. También los amigos se dan tiempo de conocer la noche parisina y pronto quedan prendados de las guapas jóvenes francesas. En especial, Carles Casagemas, pintor y buen amigo de Picasso, se enamora de la modelo Germain. Picasso regresa a España y estando en Madrid le llega la impactante noticia. Casagemas, rechazado por Germain, le dispara errando el tiro y luego se dispara a él acabando con su vida. Picasso, que había estado pintando escenas de la noche parisina muy cercano al estilo de Toulouse-Lautrec, inicia una serie de cuadros en memoria de su amigo, tristes obras que pronto lo llevarían a su famoso periodo azul.